hola hola mis amores bienvenidos y gracias por estar una vez más aquí en mi canal el día de hoy ya lo vieron ustedes en el título en la foto del vídeo si voy a hacer cuatro looks de maquillaje utilizando únicamente una paleta hace poco compré esta de la marca color pop y es una paleta muy linda y aunque en su mayoría tiene colores cálidos únicamente dije voy a mostrarles a mis chicas que con poquitos colores no tiene que ser una paleta gigante de sombras para poder crear looks suaves un poco más llamativos brillantes mates como lo es este que estoy llevando en este momento también podemos hacer ese tipo de maquillajes con pocos colores y sacarle el máximo provecho a las paletas que tenemos y no utilizarlas una dos o tres veces y luego guardarlas en el cajón voy a comenzar a hacer más este tipo de vídeos por favor díganme ustedes si les gusta y regálenme ese dedito arriba ya saben y si quieren ver estos cuatro looks de maquillaje utilizando una sola paleta por favor quédense y vamos con este tutorial bueno voy a comenzar con este primer look de maquillaje vean ustedes es en colores mate casi en su totalidad y voy a comenzar con el color más oscuro también esta técnica es un poco diferente a lo que usualmente les muestro aquí en el canal porque vamos a comenzar de abajo hacia arriba voy a dar primero toda la intensidad en el párpado móvil creando casi que una media luna con este color café hasta que quede muy muy intenso no importa si se ven esos bordes muy marcados porque luego los vamos a difuminar con este color rojizo naranja y vean que estoy tomando una brocha para difuminar que es muy pequeñita porque no quiero subir demasiado este color después voy a seguir suavizando a medida de que voy subiendo y me voy acercando a la ceja por ahora lo que quiero es que el color café más oscuro se difumine y se mezcle con este nuevo que estoy colocando ahora sí voy a pasar a suavizar a difuminar a uno más vean que estoy tomando una brocha un poco más esponjosa y voy a suavizar como les dije antes este borde también que siempre nos va quedando un borde a medida que vamos colocando más colores y entre el color es entre que el color sea más más oscuro pues más se va a notar el borde no donde termina la sombra así que eso es lo que estoy suavizando siempre manteniendo esta forma de difuminar y de mover la brocha de manera de media luna o en forma de n aquí estoy colocando este lápiz en mi línea de agua inferior porque voy a hacer un smoky en la parte de abajo y es la manera más fácil que yo encuentro para hacer un tipo de maquillaje así se ve muy bonito y se difumina muy bien estoy tomando el color el segundo color que coloque en la parte de arriba y vean que coloque bastante delineador negro para que después lo saco o lo difumino un poco del ojo para que se vaya más a la línea del nacimiento de las pestañas y así poco a poco es como yo voy creando este smoky aquí voy a hacer mis amores mi delineado de casi siempre ahí lo alargué un poquitito porque quería que se notara un poco más que quedara también un poco grueso porque ahora voy a pasar a delinear todo el contorno de este delineador o de delineado negro que hicimos este es un color dorado un poco metálico y creo que es el único color brillante que tengo en este maquillaje porque como les dije todos los colores que utilice son mates y así suavemente voy terminando de delinear el delineado y la verdad es que se ve muy bonito es un look muy muy fácil y así es como se ve vamos a pasar ahora al segundo maquillaje que hice con esta paleta es un maquillaje un poco más elegante también un poco más atrevido para aquellas chicas que tal vez ya no estén tan tan principiantes sino que estén en un nivel intermedio y también para las principiantes porque no siempre hay que arriesgarnos y dar el siguiente paso para aprender nuevas técnicas de maquillaje ahora voy a comenzar justo en el pliegue del párpado haciendo esta línea divisoria prácticamente estoy haciendo también ahí al final como un triángulo primero voy a marcar muy bien voy a dar intensidad no quiero que este café se suba demasiado ni que se vaya a bajar al párpado móvil bueno al párpado móvil no importa mucho porque luego voy a colocar corrector entonces no se va a notar pero en la parte de arriba si queremos que quede muy difuminado suave y que no se vea tan oscuro estoy utilizando de nuevo este color naranjita para difuminar este café se mezclan muy bien y me ayuda a difuminar perfectamente también le estoy dando un poco más de intensidad y así como lo estoy haciendo en la parte superior también lo voy a hacer más adelante en la parte baja del triángulo que hicimos al final ahí cambié de brocha para terminar de difuminar era una brocha limpia aquí volví de nuevo con la brocha plana y la sombra que es más oscura la café oscura porque a medida de que vamos difuminando y suavizando el color también se desaparece un poco y no quería eso quiero que se vea intenso al mismo tiempo que quiero que se vea difuminado por eso voy y vuelvo con los mismos colores y las mismas brochas ahora sí voy a hacer el párpado cortado o cut crease vean el otro ejito lo bonito que se ve pareciera que es muy difícil pero no y como ya hicimos la forma que queremos con la sombra café oscura ahora va a ser muchísimo más fácil trazar estas líneas con el corrector lo que yo hago y siempre se lo digo se me facilita muchísimo más es hacer la línea divisoria de cómo va a quedar el cut crease o la forma que quiero y después voy a terminar de rellenar el párpado móvil ahí poco a poco voy tomando poquito corrector el único cuidado que hay que tener aquí al momento de rellenar que es el paso que estoy haciendo es no pasarnos de la línea divisoria que ya hicimos hay que tener cuidado ahí justo en los bordes y para esto utilizo la punta de la brochita esta es una brocha plana sintética pequeña es la que a mí más se me facilita también y ahora me voy con este otro color que digamos que también es como entre un rose gold con un tono durazno bellísimo y la mejor brocha que podamos utilizar para este tipo de colores metálicos son nuestros deditos si es que queremos mucha intensidad después tomen una brocha como lo hice yo aquí tomen un poco de producto y perfeccionen los bordes pero si quieren intensidad el dedo es lo mejor que podemos utilizar para las sombras metálicas el color naranjita lo estoy colocando en la parte de abajo también muy difuminado que se una con el triángulo externo que hicimos en la parte de arriba y ahora con la misma sombra café estoy oscureciendo un poco el nacimiento de mis pestañas o la línea del nacimiento de las pestañas pero solo en la mitad externa difuminamos de nuevo y ahora voy a pasar a iluminar un poquitito con este color cremita casi dorado bastante brillante me gusta iluminar ahí está y yo creo que ustedes ya lo saben y este es el bonito resultado vean ustedes parece difícil pero no lo es este otro maquillaje es un poco más cálido para el verano para la primavera también también tiene un cut crease pero vean que es un medio cut crease y como lo hice pues súper fácil también voy a comenzar con este color amarillo brocha para difuminar muy suave y esponjosita y voy a colocarlo de una manera alargada vean que inició un poquito recto también la sombra no le estoy dando mucha curva sino que justo en el arco de mi ceja también trato de sacarlo de manera recta y poco a poco pues voy dando la intensidad que quiero voy a tomar el color rojito naranja y voy a hacer también con esta brochita plana un poquito más gordita no es súper súper plana voy a hacer la forma esta forma es importante porque de ahí parte como el resultado y la curvatura del cut crease o del piegue del párpado que vamos a hacer y que queremos una vez tengo la forma hecha y estoy conforme también con la intensidad voy a comenzar a difuminar también que se mezclen estos dos colores esto es una brocha pequeña para difuminar que está limpia que se mezcle el amarillo y el naranja este maquillaje es parecido al anterior en cierta manera pero pues como les dije este es solo un medio cut crease así que también voy a hacer este triángulo ahí al final y ahora voy a tomar esta sombra color rojo y voy a rellenar ese triángulo y casi casi que hasta la mitad del párpado voy a dar una buena intensidad y a lo último me gusta dar toquecitos utilizando la técnica de punteo tomando un poquito de sombra y dando intensidad porque con esta técnica chicos siento que se mezclan mucho mejor los colores cuando estamos trabajando por ejemplo el rojo y el naranja sin necesidad de difuminar mucho con la técnica del punteo se unen y se difuminan muy bonito aquí estoy haciendo el medio cut crease y vean que estoy dejando un pequeño espacio entre mi lagrimal y donde inicié la línea interna cuando ya tengo la línea, la curvatura de nuevo les digo comienzo a rellenar y esta es la parte más fácil ahora voy a tomar este color dorado también muy vibrante brillante y metalizado y lo voy a colocar en la parte de arriba o en la parte superior de mi lagrimal voy a extenderlo un poquito hacia el centro del párpado móvil para después crear ese efecto degradé que me gusta crear a mí poquito a poquito voy rellenando esta es la parte más fácil porque después de que tenemos ya la forma del cut crease ya sabemos dónde tenemos que colocar las sombras y vean que me estoy yendo encima del color rojo no importa si lo tapan porque después podemos volver a la paleta con la misma brocha con la que coloque el rojo como lo pueden ver ahí y ahora me vengo encima de el color dorado y así es como yo creo esa transición de color que se ve tan bonito y que es tan importante en estos tipos de maquillajes que se vea el degrade de color y que no se vea dónde termina una sombra y dónde empieza la otra aquí en la parte de abajo estoy dando una continuación de la sombra naranja que quede unido lo de abajo con lo de arriba que se ve muy bonito y de nuevo con el mismo color dorado o cremita brillante estoy iluminando mi lagrimal el paso del delineador las pestañas postizas la máscara de pestañas y todo esto pues lo estoy omitiendo en estos últimos tres porque es prácticamente lo mismo que vieron ustedes ahí en el primero lo mismo que ven en casi todos mis videos entonces pues no quiero repetir y repetir y repetir lo mismo nos vamos a centrar en la aplicación de las sombras vean este maquillaje es muy elegante muy bonito muy usable y bastante combinable también voy a comenzar colocando este color de transición casi que me estoy guiando de la forma que tiene mi hueso del cóncavo y a medida que voy dando intensidad me gusta ir difuminando muy muy bien capa sobre capa y así no batallo demasiado ya cuando estoy difuminando y cuando estoy colocando este color de transición que siento que es el que define todos los maquillajes y si van a quedar bonitos o no a veces siento que depende del color de transición si está bien aplicado y bien difuminado me vine ahora con el color rojo y lo estoy colocando justo en el pliegue de mi párpado también con una brocha para difuminar le doy la intensidad que quiero ustedes pueden dejarlo más claro más oscuro como más les guste pero no olviden mezclar los dos colores que ya colocamos ahora voy a tomar este color café oscuro de nuevo es el color más oscuro de la paleta tiene una excelente pigmentación perfecto para hacer smokey eyes porque con poquito producto tienes una oscuridad bellísima vean ustedes aparte que se difumina muy muy fácil a pesar de que es una sombra mate yo la siento cremosita se mezclo perfectamente con las otras sombras y vean que voy arrastrando la brocha de manera circular muy sutilmente pero también estoy utilizando al mismo tiempo la técnica de punteo que es la que les digo que me ayuda muchísimo a mezclar colores y que se vea la transición de color si es necesario vuelvan a la brocha para difuminar o con la que aplicaron el primer color para terminar de unir todos los colores voy a tomar de nuevo este color clarito vean que sin colocar corrector él ya por sí solo da una pigmentación espectacular o sea con estas sombras de color pop por eso me gustan tanto porque no hay necesidad de colocar algo debajo una prebase o algo si es que no quieres para crear un medio cut crease como lo estoy haciendo aquí simplemente con una brocha pequeñita que te dé bastante detalle ya tienes una pigmentación o sea de verdad son de excelente calidad ahora voy a colocar este otro color también brillante un poquito más rojizo justo ahí en el centro voy a dar toquecitos sobre el color claro y también toquecitos sobre el color café hasta que se vea en degradé y pues la aplicación de la sombra se vea mucho mucho más bonito aquí lo estoy aplicando con este pincel plano pequeñito pero quería mucho más intensidad justo ahí en el centro así que decidí también colocar un poquito con mi dedo y doy toquecitos, toquecitos aquí y allá y después perfecciono con la brocha ahora voy a tomar de nuevo este color naranja y lo voy a colocar en la parte de abajo con esta brocha para difuminar pequeñita vuelvo a la paleta las veces que sea suficiente no porque sea la parte de abajo vamos a colocar mucho color de una vez no es mejor ir capa sobre capa porque abajo también se tiene que ver bonito y también tiene que quedar difuminado voy a iluminar con el mismo color que coloqué arriba voy a hacer una continuación rodeando el lagrimal y lo voy a colocar ahí en la parte de abajo también y vean ustedes este es el resultado este maquillaje me encantó y bueno mis amores así hemos llegado al final de este video esos fueron los cuatro looks de maquillaje que quería mostrarles con esta sola paletita y siento que podría ser muchos más bien intensos y algunos otros mucho más naturales para el día a día yo quiero que ustedes mis amores me dejen abajo escrito en los comentarios cuál fue su maquillaje favorito cuál fue el que más les gustó cuál es el que ustedes se harían para qué ocasión ya bien sea para diario o para alguna ocasión especial déjenmelo todo escrito abajo porque yo las voy a estar leyendo y quiero pedirles antes de que se vayan que me regalen por favor un like se suscriban a este canal si es que aún no lo han hecho activen la campana de las notificaciones y así youtube les va a mandar una notificación cada vez que yo suba un video nuevo aquí cada semana encuentran uno o dos videitos casi siempre dos si algo extraordinario no sucede van a encontrar los videos semanales sin embargo activen esa campana para que siempre estén enteradas y no se pierdan nada nada de lo que publico aquí en mi canal también los invito a que me sigan por mis redes sociales facebook e instagram y ustedes y yo nos vemos en el siguiente tutorial Dios los bendiga